Con su permiso, diputado presidente, compañeros integrantes de la mesa directiva que son a la vez la comisión permanente, compañeros y compañeras, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. Bienvenida, compañera Rosario, a esta legislatura en esta última etapa. Esperamos que con su experiencia enriquezca la productividad legislativa de esta decimosexta legislativa de Quintana Roo. Bueno, creo importante decirles que en este receso legislativo, pues en el mes de diciembre hubieron fiestas decembrinas, la Nochebuena, la Navidad, el último día, el 31, el Año Nuevo. Espero que hayan ustedes convivido y disfrutado con su familia, sus seres queridos, en un ambiente de cordialidad, de armonía y de paz. Solamente quiero señalar que en el último tramo del periodo ordinario hubo una serie de visitas que tuvimos por parte de grupos sociales y de manera particular de la coordinadora de autoridades comunitarias, agrarias, municipales y líderes sociales del sur de Quintana Roo, que son alrededor de 400 comunidades del medio rural, incluyendo a los dignatarios mayas que suman 490, donde planteaban que aprobáramos un presupuesto con un alto contenido social y que hubiera la voluntad política de esta legislatura para transparentar el uso de los recursos. En razón de eso, nosotros lo planteamos en todos los niveles, tanto a nivel estatal como a nivel federal y lo hemos informado a nivel estatal, de tal manera que andamos en una campaña ras de tierra informando comunidad por comunidad el presupuesto aprobado por la federación que es de 7 millones 88 mil 250 mil millones 300 mil pesos, donde todos sabemos que ya están garantizadas las partidas económicas para los diversos programas sociales que implementa el gobierno federal. Además, está garantizado el presupuesto público para que se concluyan las mega obras emblemáticas de este sexenio, que son como ejemplos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Toluca, el tren transísmico, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco y el tren Maya que atraviesa por 5 estados, que son Chiapas, Tabasco y los tres estados de la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También aquí se contempla, por supuesto, el presupuesto para el Poder Legislativo Federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo y además para los órganos autónomos. Lo mismo andamos haciendo respecto al presupuesto aprobado por nosotros como decimosexta legislatura para el Estado de Quintana Roo en este último año de ejercicio gubernamental de la gubernatura que empezó en el 2016, que son 34.611 millones de pesos en números redondos y que también incluye el presupuesto para los tres poderes, órganos autónomos y los 11 ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. Y andamos además informando qué presupuesto se le aprobó tanto en la ley de ingresos como en el presupuesto de ingresos a los 11 municipios. Creo que el pueblo tiene derecho de saber el ejercicio que hace el Poder Legislativo Federal y Estatal en términos de una de sus grandes funciones, además de legislar, de aprobar estos presupuestos. Pero también hemos dicho que uno de los deberes de las responsabilidades del Poder Legislativo pues es darle seguimiento a la inversión de este presupuesto. Hay una reunión que estamos impulsando con comunidades del sur de Quintana Roo, de los cuatro municipios, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalario, Tom Pompeyo Blanco, Núñez de Cáceres, para el 31 de diciembre que es lunes en la comunidad de San Román, municipio de Bacalar. Y estamos invitando a las autoridades federales, estatales y municipales para que ahí nos esbocen de manera esquemática, tal vez no tan a detalle, cómo tienen ellos elaborado su plan de trabajo. Porque las comunidades de Quintana Roo en el sur, compañeros, están abandonadas. Verdaderamente abandonadas, verdaderamente empobrecidas y yo creo que hay que atender ese problema antes de que se convierta en un conflicto social que pudiera rebasarnos a los que somos servidores públicos de los tres poderes. Entonces, creo, verdad, que todos los 25 diputados estamos comprometidos a cerrar este año con una actividad no solamente de producción legislativa, sino también de gestión social que nos permita decirle al pueblo de Quintana Roo que como diputados de la decimosexta legislatura cumplimos. Cumplimos y cumplimos bien, ¿verdad? Entonces, la única manera de poder tener el cariño, el afecto del pueblo es ir al pueblo, platicar con el pueblo, conversar con el pueblo, escuchar al pueblo, atender al pueblo y acompañarlo en la lucha porque se resuelvan sus demandas más sentidas de carácter inmediato y sus demandas de carácter histórico que también ahí están presentes. Compañeros, felicidades que este 2022 sea un año en el que cada uno de ustedes con sus familias efectivamente logre los propósitos que se han planteado, que su corte de caja del 2021 les haya permitido ver cuáles son las insuficiencias, las deficiencias o los errores que todos cometemos porque solamente el que no es humano y no hace nada no se equivoca. Por su atención, queridos compañeros y compañeras, muchas gracias. Con el pueblo, hasta la victoria.